La antigua comisaría de policía de la calle Zamora se va a iniciar los derribos a partir del día 25 de este mes de enero y se va a configurar como una nueva plaza pública que conecte la avenida Zamora, o la calle Zamora mejor dicho, con la avenida al oeste. Esto es un nuevo espacio, un nuevo parque público que tendrá unos 1700 metros cuadrados e incorporará dos fuentes, un área infantil, 1000 metros cuadrados de zonas verdes es decir, lo que dijimos en su momento, vamos a abrir ese espacio que estaba en un callejón sin salida y vamos a generar un nuevo espacio público importante en nuestra ciudad.